Hola, amigo. El que usé la mitad para la sopa, pues creo que lo voy a cocinar, me lo voy a comer frito. Y ya. A mí no me gusta el pollo frito, así. Me gusta tipo el pollo frito de café ese. El mío no. Hola, Ronnie. Eso yo dije que iba a hacer. De entrante me voy a calentar la sopita. Me voy a calentar la sopita de principal, me voy a poner pollo frito, papa frita y ensalada de aguacate y tomate. Y ya. Ese va a ser mi plato. Espero que no se me olvide. Y después no tenga que estar en crisis de, ay, qué era, qué era. Malita, pobreza. Ah, ah. Ah, ah. Tananana, tanana, tanana. Ah, ah. Y bueno, eso. Ayer vi una película con Guirro. Guirro. Eh, ¿qué estaba diciendo? Ajá. Yo tenía vainas ahí. Y bueno, para sacar eso, pues tengo que agarrar y meterme ahí debajo de la encía. Y pues, coño, uno se ve, uno apenas pulsa la encía. Ya eso empieza, sangre, 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 sangre. Y yo estaba así como, ay Dios mío. Y vi que se le hinchó la encía y dije, ay no. Esto se lo dejo a los profesionales. No sé, o sea, me dio cosa. Le quita el diente limpio y lo vuelve a poner. Es que no sé, o sea, esa persona va a tener enfermedad periodontal. O sea, fijo, tiene la encía llena de basura. La encía del peso de la basura va a ir haciendo. Y el diente va a hacer. Me suena un lego. Ay, muchas gracias. ¿Cómo tal? ¿Qué haces? Nada, aquí. Aquí. Ay, 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 que puedo almorzar hoy. Tengo, o sea, tengo, no sé. Puedo almorzar. Huevos rellenos. Creo que yo había hecho una receta. Qué bien tiquitiqui. Venga, desayunar. No. Ay, casi que gracias. Eh, 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 eh. A ver. Es como hervir los huevos. Sacarle la parte amarilla. Triturarlo con atún. Y aguacate, o era mayonesa, no me acuerdo. Y le volvías a poner en el huevo. Bye.